Buenas a todos, soy Ene y hoy es martes 15 Hemos tenido esta madrugada, esta noche pasada, una nueva actualización La 1.04 de Black Ops 3 Y bueno, viene bastante, para ser un simple parche Viene bastante cargadita, sobre todo para los que le dais más al multijugador Lo principal es que han puesto tres nuevas armas cuerpo a cuerpo Han puesto una navaja mariposa Una llave inglesa y unos puños que quizá es lo más feo Unos puños de estos garbanizados, no sé, bien bien Puños americanos, vamos, de toda la vida Luego aparte para los que ya sois maestros de prestigio O vais en ello, es decir que no es el final O sea, a partir de ahí han puesto, en total me parece que son contando ya los niveles Para subir hasta maestro prestigio, son mil niveles O sea, luego podréis desbloquear los de Black Ops 2 Los prestigios de Black Ops 1 y los últimos que son los de World of War O sea, que tenéis Cargo Duty y Black Ops 3 paquetatos y lo que queréis es subir prestigios Luego hay varios cambios, sobre todo en lo que son, ¿cómo se llaman? Los criptos Los criptos que serían como el liquid dividido en zombies Para conseguir armas, camuflajes y cosas así Ahora se ve que te pueden salir duplicados Y si te salen duplicados, puedes cambiar uno de los que ya tengas por más créditos Luego, que lo van a poner hoy Esto es una cosa que han anunciado también ahora, después de la actualización Van a poner un tipo de moneda O sea, que ya empezamos un poco como el avance de Warfare Como para pagar dinero Y son los Call of Duty Points Que es como que compras unas monedas Y con esas monedas puedes hacer cosas como desbloquear, supongo, directamente lo que queráis Del mercado negro O para tener más tiradas en el mercado negro Y lo mismo en zombies, también para comprar liquid dividido No sé, a mí es una cosa que no me acaba de gustar Y aparte que estoy un poco enfadado por los servidores Porque he probado, después de la actualización, he probado Y me ha seguido pasando lo mismo que me pasó ayer y antes de ayer Cuando juego una partida que me gusta jugar con Giris y eso Pues no sé Llego a la ronda 22-24, o sea, sin caer ni una vez Lo he hecho todo Lo primero, que cuando juego con Giris lo que busco es ser el ghost Porque si empiezas a jugar sin ser el ghost En cuanto caen dos veces se piran de la partida y te joden la partida Porque no hay cambio de ghost Se cancela la partida Por lo menos a mí no me ha pasado Me ha dicho alguno que sí que ha visto cambio de ghost Yo no lo he visto Pero lo que me pasa es eso Que después de salvar los 40-50 veces Lo tienes todo hecho Llevas casi dos horas o dos horas de partida Ronda 25-26, no sé, por ahí Lo que pasa es que me sale el cambio de ghost Pero yo soy el ghost Y me echa a mí de la partida, ¿sabes? O sea, muchos parches Espero que hagan mil trucos que hace la gente y cosas así Pero eso no lo hagan, por eso estoy un poquito enfadado Y bueno, quería darle las gracias a Carlos Moreno Y nada, para el fin de semana también buscaré un sitio Intentaré hacerlo de dos formas Me ha pedido que hiciera algún vídeo Para ayudar a mejorar en Shadow of Evil Y pues haré uno haciendo un, yo qué sé Pequeños detallitos de cómo ir mejor jugando solo Y lo mismo jugando con Girish Lo haré jugando con Girish Ya que es una cosa que, bueno, Girish Con gente que no conoces, ¿vale? Ya que es más difícil, ¿sabes? Porque no suelen ayudar Si tú quieres hacer un sacrificio Ellos no te van a dejar porque van a matar zombies Entonces ya irá por ahí el tema Y nada, no me quiero enrollar más Nos vemos al otro lado ¡Gracias! ¡Gracias!